Esta semana tenemos absolutamente de todo, vamos a estar con el Mono Tavarelli figura de Olimpia a bordo de una Renault Oros. Aparte vamos a estar probando la nueva Ford Render, llevó hace muy poquito tiempo esta evolución de esta doble cabina que viene a pisar fuerte, a competir en un segmento muy pero muy competitivo, muy peleado como es el de las doble cabinas. Aparte de eso te vamos a mostrar un avance de la nueva Q2 que fuimos a probar a Switch con las cámaras de sobre ruedas, te espero. Gracias.